Muy buenas a todos chavales, bienvenidos un día más a mi canal y en el día de hoy chicos os vengo a traer el vídeo de cuartos de final de la Europa League chicos. Ya sabéis como siempre que en la descripción del vídeo tengo mi canal de Telegram donde subimos apuestas gratuitas día tras día, les estamos realmente reventando. También tenemos plazas para el canal Premium, nos quedan un par ya para cubrir ya todas las plazas, estamos haciendo unas apuestas espectaculares, estamos sacando unos beneficios increíbles, los que más de momento estamos sacando a lo largo del año con esta Europa League y con esta Champions. Así que ya sabéis chicos, en el vídeo anterior solo fallamos un partido, así que de momento nos va genial, hemos sacado muchísimo beneficio. Ya sabéis de sobra que todo el mundo que está viendo este vídeo tiene que estar suscrito al canal, tiene que dar muchos me gustas, tiene que estar apoyado este vídeo para traer ya la próxima jornada que es la semifinal, también la Champions League obviamente. Así que chicos, ya me dejo de enrollar, son cuatro partidos muy interesantes y vamos ya a comenzar con un Inter-Bayern-Leverkusen. Nos voy a enseñar directamente las apuestas, vamos primero, he hecho una sección de crear apuestas y luego ya apuestas para ir apostando en combinaciones, por ejemplo, para combinaros con un par de encuentros, un par de mercados que son los que más me gustan y obviamente en los canales de Telegram traeremos otras totalmente diferentes y mejor aún que estos que os traigo ahora. Vale chicos, así que bueno, vamos con este crear apuestas que es Inter-Milán se clasificará, se enfrenta a un Bayern-Leverkusen, un partido tremendo, un partido muy complicado, vale chicos, un partido muy complicado en el que yo creo que el Inter van a ir a por todo. Así que es verdad que el partido anterior que jugaron contra el Getafe, los primeros minutos estuvieron un poco irregular, pero bueno, yo creo que el Inter es el Inter, yo creo que va a ser finalista, lo digo ya. Es un equipo que me gusta bastante, sobre todo con los delanteros, Lukaku está que se sale. Así que yo confío en este Inter de Milán, voy a ir que se clasifica y más de un gol en el encuentro entre ambos equipos juntos. Yo creo que un 2-0 otra vez puede darse fácilmente ya que el partido del Bayern-Leverkusen cuando jugaron contra los Rangers, obviamente pues ya estaban prácticamente clasificados y pues no, digamos que no se esforzaron al 100%. Luego ya un par de mercados que me gusta, que pueden ser combinables con otros, puede ser Inter de Milán ganará el encuentro directamente a 2-0-5, me parece una cuota muy interesante, se clasificará Inter de Milán a 1-57 si queremos combinarlo con los cuatro encuentros que ahora os voy a enseñar. Y el empate no cuenta a favor del Inter y en caso de que empate nos devolverían lo apostado. Así que de momento, como estáis viendo, yo voy a por el Inter. Es un equipo que me gusta, es un equipo que juega muy bien y prácticamente no tengo nada que deciros. Vamos a ver, por ejemplo, el último encuentro por si a alguno se le ha olvidado ese encuentro que jugaron. Obviamente los partidos son sin espectadores, es un estadio neutral y como estáis viendo, pues el Inter viene de un 2-0 contra el Getafe y el Bayern-Leverkusen 1-0 contra los Rangers, un Bayern-Leverkusen que delante de la portería fallaron bastante. Así que de momento yo voy a por este Inter de Milán. Vamos ahora con un United contra el Copenhague. Como estáis viendo, pues bueno, le estamos entrando, se me han borrado el de crear apuestas que lo tengo aquí, menos mal. Y como estáis viendo, la combinación que podemos hacer para combinar con un par de encuentros, con un par de mercados puede ser que United ganará a cero. Es algo que me da un pelín de miedo, pero puede darse, puede darse porque el Manchester United es el Manchester United. Como estáis viendo en un crear apuestas, entramos directamente a su victoria. Es muy favorito este Manchester United, teniendo en cuenta que el partido que jugaron contra el Las, que obviamente ya estaban con un 5-0 a su favor y no jugaron a tope, no jugaron al 100% ni de coña. Incluso podrían haber perdido ese encuentro fácilmente, pero consiguieron remontarlo sobre los últimos minutos. Y menos de cuatro goles en el encuentro para el Manchester United. Yo creo que sí. No creo que vayan a meter otra paliza en este encuentro contra el Copenhague, que es un equipo ya mejor que su anterior rival del Manchester United. Da unos 72 y que es verdad que es una cuota muy baja, pero teniendo en cuenta que el Manchester United, su victoria se va a 1'28 solamente y el empate a 5 y la victoria del Copenhague a 10'50. O sea que muy, muy, muy bajito. Lo que más he podido encontrar ha sido esto de que ganará a cero. Los goles también, yo no creo que vayan a haber muchos goles. Menos de 3'5 también puede darse. Tres goles como mucho en el encuentro. Pero como estáis viendo, lo que más me gusta es el crear apuestas, que tenemos aquí a unos 72. Yo creo que puede darse fácilmente. Vamos ahora con otro encuentro. Vamos con el Shakhtar, donde es contra el Basilea. Un partido en el que vamos a repasar primero cómo quedaron estos equipos en sus partidos anteriores. Ya sabéis de sobra que sin espectadores, estadio neutral. El Shakhtar viene de un 3'0 al Wolfsburgo. Sí que es verdad que en los primeros minutos estaba un poco complicado el encuentro para el Shakhtar. Pero consiguieron en los últimos minutos pegarle un repaso al Wolfsburgo. El Shakhtar es un equipo que me gusta. El Basilea no es que haya jugado un partido tremendo contra el Frankfurt. Pero tenían en cuenta que ya venían de una ventaja bastante buena sobre este Frankfurt. Ganaron 1'0 por la mínima. Así que bueno, yo creo que ya sabéis de sobras que voy con el Shakhtar. Es un equipo que a mí la verdad es que me gusta. Es un equipo muy bueno y mucho cuidado con él que puede pasar a semifinales. Yo creo que es un equipo que puede dar la campanada. Como estáis viendo, ponemos Shakhtar. Se clasificará a 1'95 y más de un gol en el encuentro entre ambos equipos juntos. Son dos equipos bastante goleadores. Sobre todo el Shakhtar. Esperemos que los goles vayan por la parte del Shakhtar. Más de un gol en el encuentro entre ambos equipos juntos. Yo un 2'0 lo firmo fácilmente en este encuentro. El empate no cuenta a favor del Shakhtar a 1'44 si queréis combinarlo con un par de encuentros y mercados que os he enseñado anteriormente. Y la victoria del Shakhtar también la veo bastante factible. A cuota 2 me parece algo interesante contra el Basilea. Así que como estáis viendo, Shakhtar para mí un equipo muy bueno y muy favorito. Y por último chicos, para finalizar, vamos con un Wolves contra el Sevilla. Otro auténtico partidazo. Otro partido muy complicado para el Sevilla. El partido anterior contra la Roma, el Sevilla dieron la verdad es que un repaso bastante importante. Vamos a ver el último encuentro. Los Wolves vienen de un 1'0. El partido de los Wolves yo lo vi, lo vi por completo. Y de cara a portería muy, muy mal este Wolves. Fallaron a lo mejor cuatro goles delante del portero fácilmente este Wolves. Y teniendo en cuenta que el Sevilla tiene unos defensas tremendos y un portero, para mí, uno de los mejores del mundo, que es Basilea. Lo veo muy complicado que el Wolves pueda, teniendo en cuenta el último encuentro, de cara a portería contra el Sevilla. El Sevilla de que viene de un repaso de un 2'0 contra la Roma, bastante importante. Con un 2'0. Así que yo creo que todos sabéis de sobras como voy. Voy con el Sevilla, se clasificará. Y más de un gol en el encuentro entre ambos equipos juntos. A 2'25 me gusta bastante. Yo creo que el Sevilla se clasificará sí o sí. Por eso mismo he puesto este mercado de, aparte de se clasificará, para combinarlo con un par de encuentros, un par de mercados que os he enseñado anteriormente. Y el empate no cuenta a favor del Sevilla. En caso de que empate nos devolvería lo ha apostado. Pero como estáis viendo, yo creo que dos goles habrá en este encuentro. Un gol a lo mejor el Wolves nos podrán colar al Sevilla. Podrá colar fácilmente porque es un equipo tremendo. Pero hay que tener en cuenta que de cara a portero en el partido anterior del Wolves dieron toda la pena. Y teniendo en cuenta que el Sevilla tiene un portero tremendo y una defensa alucinante, mucho cuidado. Y luego ya el más de un gol en el encuentro esperemos que vaya para el Sevilla. Un 0-2 yo lo firmo fácilmente en este encuentro. Así que nada chicos, espero que os haya gustado. Mucha suerte a todos. Ya sabéis, como siempre, en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Telegram. Donde sumimos apuestas gratuitas día tras día. Apuestas totalmente diferentes a estas que os traigo en YouTube. Luego tenemos el canal Telegram Premium en el que nos quedan ya a lo mejor 3 o 4 plazas más o menos. No lo sé ahora exactamente. Pero aún nos quedan plazas. Así que todo aquel que quiera acceder me contacta por privado. Todo está en la descripción del vídeo. Ya sabéis, como siempre, que todo el mundo que está viendo el vídeo tiene que estar suscrito al canal para traer la próxima jornada, la semifinal de la Europa League y la Champions League. Las demás jornadas de la Champions League. Mucho apoyo, muchos likes, muchas suscripciones. Y como siempre, apostad con cabeza. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.